Hoy estamos ganando en la provincia con el 39% de los votos. Unión por la Patria 30. Y cambia a Jujuy al oficialismo 23 puntos. ¡Paliza! ¡Paliza! ¡Qué gasto que tenemos! Para nosotros, esto no puede ser un River Boca, esto realmente es democracia. Nos tomamos con muchísima responsabilidad esto que está pasando en Jujuy. Nos decían que los números de las PASO eran un voto calenturo, un voto bronca. Y se ha demostrado que en Jujuy los números de estos son un voto de esperanza. Así que todo lo que dijeron no era cierto, no era correcto. Los jujeños siguen con esperanza, siguen pidiendo a nosotros. A pesar de que todos en esta mesa hemos sido objeto de la campaña más cruel de la historia. En contra de alguien que quiere participar sana y honestamente en política. Así que nosotros pusimos el pecho, respaldado por un gran partido, como es el Partido Renovador Federal de mi amigo Mario y Claudia. Y sobre todo respaldado por nuestros fiscales, por nuestra gente, por nuestros chicos, por nuestros militantes, nuestras familias, que realmente han sufrido un montón. Se han agarrado con nuestras familias, con nuestras empresas, con nuestra vida privada. Pero bueno, pusimos la otra mejilla y aquí estamos peleándola, demostrando que se puede hacer política de otra forma y realmente con buenas intenciones. ¡Bravo!